Tú me juegas todo abajo, soñándote, soñándote, despierto tomándote y no me respondes Mírame a los ojos, que te estoy mirando, mírame a los ojos, que te estoy mirando Parece que tú me vas engañando, parece que tú me juegas la primera, la primera Mírame a los ojos, que te estoy mirando, soñándote, despierto tomándote y no me respondes Mírame a los ojos, que te estoy mirando, soñándote, despierto tomándote y no me respondes Mírame a los ojos, que te estoy mirando, soñándote, despierto tomándote y no me respondes Mírame a los ojos, que te estoy mirando, soñándote, despierto tomándote y no me respondes Mírame a los ojos, que te estoy mintiendo, soñándote, despierto tomándote y no me respondes Mírame a los ojos, que te estoy mirando, soñándote, despierto tomándote y no me respondes Gracias por ver el video.